¿Ahora? Sí Se está uniendo gente, ¿puedes saludar también? Hola, hola a todas a todas las personas que se están uniendo a este en vivo, este live que vamos a realizar con nuestras amigas Daniela, Lorencia con sus perritos guías la Noah y Otto y yo acá, porque acá estoy junto a Frida, en este momento ya está durmiendo al lado mío pero estamos aquí presentes yo no sé si ustedes me ven pero tengo dos perritos al lado a mi izquierda está la Frida durmiendo y a mi derecha está el del Cebu que es mi perrito mascota acá en la casa así que vamos a ir sumando gente pueden ir haciéndonos preguntas hoy ya fue un día importante para nosotras bueno, también les voy a contar que en off va a estar Alejandro que nos va a asistir en este en vivo por lo tanto, si escuchan una voz de fondo cuando él nos diga respecto a las preguntas es que él va a estar tras las cámaras así que vamos a esperar que se sume en este momento Daniela se encuentra en Europa está en Venecia así que son como las 3 de la mañana ya, así que estamos un poquito hablamos con ella y se va a conectar en unos segunditos hola hola todos que nos están sumando tenemos ahí lo podrías nombrar de nuevas personas ya está Wandy Mirror hola Wandy Noa la guía estamos esperando que tiene que aceptar esta vida vital Quilpue hola, saludos a Quilpue Alma Luz Puerto Varas saludos a Puerto Varas Rodrigo Sandoval hola Rodrigo ahí está la la nueva conectada hola Dani hola hola, ¿cómo están? bien, bien aquí estamos saludando a las personas que se están sumando a este en vivo les estaba contando hay quien entra se va sumando personas estamos yo estoy aquí en Chile junto a la Frida tú estás en Venecia junto a la NOA y estamos esperando que se sume Florencia para que comencemos perfecto oye, sí, pues yo contarles un poco que estoy estoy acá en en Venecia estoy de vacaciones dando una vuelta más o menos larga por Europa así que si es que se me se me corta o algo le pido disculpas intenté conectarme con el mejor internet posible y y también estoy hablando un poquito más despacio porque hay hay más gente en mi pieza hasta mi prima que está viajando conmigo así que idealmente no despertarte aunque yo creo que igual en vez de haber despertado no sé con audífono igual para poder hablarme además es madrugada sí le voy a invitar a ver la persona auto son las 3 de la mañana acá ya 3 de la mañana sí así que si tengo un poco cara de sueño también perdonen es lo que hay ahí ahí está la foto hola hola se acaba de comentar Florencia hola Florencia estamos acá ya comenzando en vivo perdón acabo de salir de un seminario y voy en movimiento hacia mi casa ya pero vas a estar acá presente ¿cierto? ya vamos a subir entonces tenemos ¿cuántas personas hablan dentro de la actualidad? hay 17 personas hola hola a todas estas 17 personas que están interesadas en conocer de la experiencia de la experiencia de perroquía y perroquía y aquí estamos nosotras ¿cierto? tenemos más compañeras que en este momento no pudieron estar así que damos le mandamos un saludito a la Dani Villella con la gloria y también saludamos a María José y a Emma que son compañeras también usuarias de de perroquía bueno vamos a comenzar nos vamos a presentar Dani parte tú luego Florencia y luego me presento yo y presente a su perro ya perfecto bueno soy Daniela Acuña tengo 32 años vivo en Santiago de Chile soy socióloga trabajo por una una empresa una multinacional hago hago evaluación de proyectos sociales y bueno yo diría que uno de mis hobbies es viajar así que por eso ando aquí de de vacaciones eh de un largo largo viaje y eh mi perrita guía es la noa tiene cuatro años y medio es un labrador amarillo eh exquisita excesiosa eh y yo diría que su principal característica es que es un es una perra que que es muy 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 sociable le encanta mucho eh participar con otra gente estar en lugares con gente saludar etc así que eso ayuda también a esto a a mi estilo de vida así que súper bueno eso y que obviamente la adoro con todo mi corazón eh y anda aquí al lado mío que todavía es aventura no 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 eh ya yo soy florencia y otro que vamos en auto otro está acá en el auto también y pucha la dani dijo su edad ahora tengo que decir mi edad qué onda que la dani dice su edad porque estoy joven no si querís no más si no 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 está bien tengo 49 años muy orgullosa eh soy socióloga también soy profesora universitaria trabajo en la universidad Diego Portales eh tenemos ahora un centro de investigación sobre discapacidad y ciudadanía que se llama núcleo disca también nos pueden seguir eh tengo dos hijas eh otto es de la escuela de perroguía argentino mi perroguía tiene nueve años así que ahí se acerca el eh el tema de la jubilación que me tiene muy nerviosa porque un tema muy difícil eh y llevamos siete años juntos y hemos pasado de todo bueno de dulce y de gracia como dicen pero obviamente con él todo es mucho más dulce gracias gracias Florencia bueno yo soy Soledad Toro eh como Nadal dijo su edad como la Florencia dijo su edad jajaja yo tengo 50 años 50 años eh soy trabajadora social eh trabajo en la municipalidad de Santiago ahí soy una encargada de la oficina de discapacidad eh conmigo está eh Frida Frida está conmigo desde el mes de junio del año pasado eh su principal característica yo diría que que es la curiosidad que es una pelota muy curiosa es muy alegre y participativa esas son las primeras principales características de de la Frida y es y nosotros después conformamos este este binomio así que eso somos aquí estamos nosotras tres eh vamos a partir con la con la primera pregunta ¿sí? no sé si lo dijiste al principio antes de que entráramos pero quizás sería importante como mencionar que estamos activos que hoy día el perro el día del perro guía sí así es este es nuestro primer en vivo que hacemos eh marcando un hito para nosotras cierto en en el encuentro de 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 ser mujeres de ser usuarias de perro guía y hoy día cierto eh marcar el hito que el último miércoles de de abril siempre se celebra el día internacional del perro guía y muchas gracias Dani por por mencionarlo la primera pregunta tiene que ver con con cómo cómo cambió nuestra vida al usar esta 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 eh no no herramienta sino que apoyo al tener compañero compañera este apoyo cierto cómo cambió eh nuestra vida Daniela ¿yo primero? ¿yo primero? ¿sí? dale eh a ver yo creo que mi vida cambió o sea dio un giro 180 grados eh sobre todo en términos de de un nivel de de estrés que tenía previo a a estar por la NOA eh súper importante o sea eh el el caminar por las calles de de Santiago en mi caso eh haciendo como que uno ve un poco eh porque bueno yo no les comenté pero yo usé muy poco tiempo bastón eh y lo empecé a usar por un por un tema bien bien puntual eh y antes yo no quería usar bastón no quería porque me pasaba un poco que sentía que la gente me iba a mirar como pobrecita y todo el cuento entonces como que yo hacía como que veía caminaba por las calles haciendo como que veía y y eso eh en el fondo te provoca un nivel de estrés que uno no se da cuenta eh y y y nada pues o sea me di cuenta cuando cuando empecé a caminar con la NOA que 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 se podía vivir más tranquila por la vida digamos como vivir más tranquila sin pensar que vaya a chocar con algo sin pensar que te vaya a caer o que vaya de repente a pasar una calle sin darte cuenta ¿cachai? como que y y también el el sentir como la seguridad de que siempre tenés a alguien eh que está contigo y que y que no es alguien al que eh digamos como que del que uno dependa sino que como que finalmente trabajamos en conjunto porque eso es lo que lo que nosotros aprendemos cuando cuando tenemos nuestro entrenamiento cierto de de binomio o sea trabajamos en conjunto con nuestros perros y y eso finalmente te cambia la perspectiva de cómo cómo uno ve el salir al mundo eso Florencia como como ha sido tu experiencia como ha impactado en tu vida el tener al auto la verdad que ya como llevamos tantos años juntos me cuesta imaginarme la vida sin auto eh yo usaba efectivamente bastón antes de 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 usar auto eh yo tengo baja visión eh así que tengo un resto visual no no menor eh y la verdad es que claro la llegada de otro para mí fue mucha súper importante porque me ayudó mucho con mi autonomía y que siempre cuento la misma anécdota eh que antes de otro claro usaba el bastón y encuentro que el bastón es un apoyo maravilloso pero en general andaba también del brazo de alguien es como por ejemplo si andaba con mi pareja en la calle eh andaba de la mano del en el caso de mi pareja ¿no? o del brazo del brazo de mis colegas de trabajo etcétera y al llegar como al llegar o todo es cierto que puede andar de una manera mucho más independiente y me acuerdo una vez cuando recién había llegado Otto que andábamos con mi pareja caminando por la calle y alguna discusión menor que tenemos porque todavía es mi pareja así que no fue una discusión tan importante y y yo me enojé y entonces y ahí me di cuenta que antes cuando me enojaba con él igual aunque estuviera enojado igual tenía que seguir tomada en la mano y era súper frustrante en cambio ahora como estaba con Otto fue como le dije como Otto camina y aceleramos los dos lo dejamos atrás y otro entendía que era así como ah sí estamos enojados con él maravilloso entonces eso escucha es súper importante porque en el fondo el perro claro el perro guía te da esa es esa autonomía y de no depender tanto de otra persona y que que es un ser cierto que es como sí o sea que que es que viviente digamos no como el bastón que es más inerte exacto a veces igual uno se enoja con el perro guía en su ocasión y otro te van a hacer esas peleitas es normal es normal en todo tipo de relaciones sí y esta es una relación intensa además además es 24 es 24 sale tú sí bueno para mí eh al escuchar las playas yo empiezo como a recordar que que pasaba yo andaba con bastón y con el brazo de alguien eh y lenta lenta insegura eh yo perdí mi visión eh el 2014 como completamente entonces eh del 2014 hasta el 2022 era un brazo eh y el bastón eh solo en la calle no 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 era muy pocas veces me atrevía a andar sola porque con esto que nombraba la Dani esto que da un poco de de plancha usar el bastón en principio eh por mi tozudea ahora cuando uno lo mira desde lejos eh eh yo choqué con un poste me caía un hoyo eh me atropellaron y y quedé con mucho miedo de andar en la calle una calle que no está preparada para para nosotros las personas con discapacidad visual y de la llegada de la Frida fue fue recuperar eh autonomía independencia también eh porque ella viene a a a darme rapidez a la vida eh ya no ando con esa inseguridad que andaba al principio de haber ni ni de haber quedado ciega por tanto eh es volver a a vincularse desde desde puedo hacer las cosas sola eh si bien yo creo que uno necesita en algún momento asistencia el caminar sola por la calle eh eh es distinto aun cuando no camino sola camino junto a ella por eso somos un binomio entonces ella ha marcado significativamente un antes y un después en mi en mi seguida así que nada ha sido una súper experiencia bacán dentro de 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 esta conversación igual es importante como nosotras cierto desarrollamos este vínculo con nuestro con nuestros con nuestros perros guía nuestras perras guía como eh en cuanto tiempo lo desarrollamos a a que nos acercamos cierto con esta vinculación porque ustedes nos han escuchado hablar de que con ellas andamos o con él en el caso del otro andamos 24 7 o sea ellos no se separan de nosotros en ningún momento eh podríamos contar un poco acerca de de aquello Daniel Florencia la flor primero para que vayamos cambiando el orden bueno tan bonito ¿no? eh yo voy a hacer una confesión aquí en esta intimidad de este live eh que quede aquí lo más chiquillo que no salga yo no estoy 24 7 con otro porque otro ronca y no me deja dormir así que lo hago dormir en otra pieza así que es como eh 16 24 una cosa así jajaja 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 pero en términos del eh del vínculo eh pucha igual esta que creo que es importante por lo menos para mi que estas cosas siempre te lo ponen como una cosa como el vínculo cósmico y místico y como que yo lo percibí o lo que sea y entonces fui suya para siempre de hecho yo no sé si Ciro anda por ahí pero yo conocí junto a Otto y a Ciro los dos perros guías de la escuela de perroguía argentinos y mi amor fue Ciro yo quería que Ciro fuera mi perroguía y cuando me asignaron a Otto fue ¿cómo? pero si yo quería el otro y Otto estaba igual que yo Otto estaba como que no me hacía ningún caso él no quería trabajar conmigo así que ahí en el adaptativo en Argentina en el mes que estuvimos ahí de entrenamiento juntos en el entrenamiento que tuvimos juntos ahí bueno Martín el entrenador de todos nuestros perritos y perritas tuvo que trabajar mucho el tema del vínculo para que Otto pasara efectivamente entender que yo iba a ser su persona que él me tenía que guiar y cuidar a mí así que fue un vínculo que construimos y eso lo encuentro también súper súper bonito porque tanto Otto como yo pusimos nuestra parte para para empezar a empezar a hacer esta dupla para empezar a existir juntos y querernos ha sido un amor un amor ¿cómo se dice? como estos matrimonios si algo así que la gente después se enamora con los días en todo caso fue rápido sí yo creo que yo creo que súper o sea claro como que haya un desajuste pero después lo amás igual con locura ¿no? sí ¿sólo le doy tu consejo? sí le doy yo en mi caso bueno cuando a mí me presentaron a la Frida ella se mantuvo siempre bien lejito de mí yo creo que yo no esperaba que fuera yo y yo tampoco esperaba que fuera ella pero nos encontramos me dio un languetazo y la Frida es bien buena para tomar decisiones sola y a nosotros nos dijeron que los perritos igual se parecían un poco a nosotras a su dupla y efectivamente yo lo he comprobado ella toma decisiones yo tengo que traerla para acá que no se vaya para otros lugares o de repente quiere ir hacia la izquierda y no a la derecha ella quiere tomar sus decisiones sola pero luego yo creo que hubo un punto de inspección que nos tocó a nosotras salir a un mes que nos entregara a nosotros como nombraba Florencia hay un anotrativo que en el caso nuestro amigo con la Frida estuvimos acá en Santiago bajo el el entrenamiento de Martín que es el entrenador argentino pero bajo el alero de la escuela de perroquías de Chile y en eso nosotros nos tocó viajar a un mes que nos habían entregado las perritas o sea con todas las inseguridades como les decía ella tomar sus propias decisiones y salir de Chile y encontrarme sola fue mi primer viaje sola sin otra acompañante humana y fue desafiante y ahí yo creo que no nos soltamos más porque teníamos que las dos salvarnos en un lugar distinto al cotidiano y durante todo este tiempo yo creo que se va afiatando la relación que uno va teniendo con una perrita entonces para mí este vínculo igual ha pasado como dice la Florencia que a ella no le ha pasado esto del lado místico a mí me ha pasado que que de repente no sé me dan ganas de ir al baño y resulta que a las filas también le dan ganas de ir al baño o porque no estoy muy cansada y ella también está cansada o medio hambre y bueno ella siempre tiene hambre siempre quiere que le estén dando comida de comer pero pero ese es muy significativo aquello de cómo uno va desarrollando ese vínculo y que la perrita en el caso de la fría si bien puede compartir con la gente con otros animalitos siempre ella vuelve siempre vuelve así que nada hemos desarrollado el vínculo yo creo que de menos a más todo el rato ¿y tú Doni? a ver yo creo que el mío fue un poco un poco más ahora a primera vista pero pero sí por ejemplo yo antes de me acuerdo que conversábamos por ejemplo antes de que nos dijeran cuál era nuestro perro yo yo como que tenía ganas de que fuera un perro macho como no sé por qué siempre en mi en mi en mi casa siempre había habido perros machos estaba como acostumbrada y como que no no sé no me veía mucho con una perrita y entonces y sabíamos que había solo un macho dentro de la cama que que iban a entregar en nuestro entrenamiento entonces yo decía ya ojalá que me toque que me toque que me toque y y sabéis que cuando entró la NOA a la habitación donde yo estaba donde me la presentaron fue fue impresionante o sea como que se me olvidó si era macho o hembra si era rubia o negra o o chocolate o lo que fuera y como que nos vinculamos bien bien rápido a la NOA me la han huetido entera o sea la cara entera la huetía como llena de baba y y todo así como bueno como ella es un poco ella ella es súper como de saludar mucho de mover mucho la cola de darse muchas puertas así como de hacer harto show es bien es bien buena para hacer show la NOA así como de saludar a la gente entonces creo que eso me me enganchó al tiro y también durante el entrenamiento si tuvimos como quizá un un tema como porque la NOA mientras estábamos en entrenamiento tuvo tuvo un tema con una otitis entonces de repente obviamente estaba estaba más cansado de repente no quería salir y todo entonces ahí como que me cortaba un poco esto de cómo cómo hacer en el fondo el tema como de trabajo y y separar como las lo que iba pasando ¿cierto? entonces creo que fue después del entrenamiento adaptativo del mes que tuvimos cuando ya la NOA se fue a mi casa y ya ya estaba recuperada y todo que logramos como en términos del trabajo lograr como ese vínculo así súper súper afiatado donde uno entiende como cuáles son las formas de marcar del perro cuando como tú decías el perro toma sus propias decisiones la NOA también toma sus propias decisiones de repente y me encanta porque no todo el tiempo tengo que estar decidiendo yo así que eso también te quita todo peso de encima y eso es súper bueno pero también como toman sus propias decisiones a veces uno también se tiene que imponer y decir como a ver somos un binomio pero aquí la que decide para dónde vamos soy yo entonces ahí tenemos nuestras pequeñas peleitas como decía la flor pero nos amigamos al tiro o sea como que ya llegamos al consenso de vamos para la izquierda y no para la derecha y listo saca el tema así que no o sea yo creo que igual es un vínculo que uno va construyendo como durante todos los años que ellos están con nosotros como en su en su etapa digamos de trabajo pero pero de todas maneras hay dos tipos de vínculos siento yo uno emocional como el de tu perro como que está ahí contigo 24-7 o 16-24 como decía la o sea 16-7 como decía la flor por ahí y el otro es cuando cuando somos un binomio digamos de trabajo y hay que ir en la calle y hay que tomar decisiones y hay que sortear obstáculos sí igual contarle a la gente que la Frida y la Noa son primas sí es verdad son familiares oye chiquilla tenemos un comentario bueno como les comentaba al principio en off está Alejandro que nos está asistiendo en los comentarios y preguntas que puedan hacer ahí en el chat Alejandro hola buenas noches hay un comentario de Berna Bam Ruiz que dice que bella la labor que cumplen estos hermosos seres en mi caso les cuento que soy la humana de un futuro perro guía Chile se llama Merquén y tiene 10 meses de edad es una experiencia única y maravillosa el Merquén vive cerca de mi casa el otro día una de mis vecinas que ama a la Noa me contó que había conocido a Merquén sí y hay harta gente conectada entre ellos que han mandado saludos que ha sido Dairo Mentacris Terrosguía Chile vuelan las plumas también que parece que también tiene una perrita que también se llama Frida y entre las preguntas que llegaron una es de Passing Likely algo así era su Instagram que pregunta ¿qué entrenamientos tienen estos perritos? y si los eligen desde pequeños o los eligen ya o los entrenan ya grandes no sé quién quiere responder a esa pregunta o sea podemos ir respondiendo quizás como una parte cada una yo puedo partir contándoles que los perritos desde que nacen tienen un proceso de de selección de una camada por ejemplo de 10 perros guía solo 4 llegan a a hacer perros guía finalmente porque pasan por varias como pruebas o o análisis de carácter ciertos temas de salud etcétera y y es súper importante que que este proceso sea desde que desde que son muy pequeñitos y entonces el perro guía no es como que uno se compra un perro de 3 años y lo entrena sino que eh tiene que ser desde el principio eh desde que nacen se se comienza el proceso para los perros guía quizás no sé por sole quizás podría contar un poco de cómo funciona el primer tiempo del perro guía con los papi racers sí bueno en los primeros seis meses en lo que es la escuela de perros guías de Chile que es la experiencia que nosotros tuvimos ellos están seis meses con los papi racers que es un programa en donde familias eh adoptan a los futuros perritos guía esto con el fin de que ellos puedan socializar y luego de ese tiempo que ellos están con su papi racer en donde ellos se se preocupan cierto de su alimentación y de socializar eh pasan ya al entrenamiento que que lo hace un entrenador directamente y entonces ahí dale no dale dale esta se me no escucha pero dale bueno pasan al entrenamiento luego de de ese tiempo el entrenamiento cierto es bajo la tutela de un entrenador entrenador certificado por la federación de escuelas de perros guía y y ahí comienza digamos a las a las marcas y a todas aquellas acciones que van a a tener los perros cuando ya tengan su binomio armado eh por ahí en la pregunta también decía si si eh aún la selección la la selección la experiencia que nosotras tuvimos eh las características del perro son eh es de alguna forma similares a las características de las personas eh por ejemplo yo estoy en en gran estrés durante todo el día trabajamos en en pleno centro de Santiago mi carácter es eh mi temperamento más bien relajado cierto más más eh no ando estresada por por todo el centro y las primas también es bien curada de 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 nervios ella entonces eh en eso también hay todo es un un trabajo planificado no es al azar Florencia ahí no sé no sé qué más sumar llegué a mi casa traté de mostrar ahí la llegada con con Otto y la sacada del uniforme pero totalmente de acuerdo con todo lo que con todo lo que comentaron en mi caso me di cuenta que se me olvidó decir una característica de Otto yo creo que claro que Otto como también como describe Sole a Frida yo lo describo como muy aperrado y me impresiona porque es es él es muy tranquilo y yo creo que que claro que yo también tengo una vida más tranquila como no 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 sé no hago deportes extremos no sé como la Sole que se va a recorrer toda la carretera industrial en bicicleta entonces Otto era claramente el más tranquilo por no decir flojo de su compañero de su generación y me lo asignaron a mí que tengo una vida bastante tranquila entre comillas pero es bien impresionante como como Otto se activa en los momentos en que es necesario y en ese sentido lo encuentro como aperrado como que siempre está a la altura de las circunstancias entonces si es que no sé pues yo muchas veces me quedo trabajando en la casa y si estoy todo el día en la casa Otto está ahí chau durmiendo todo el día pero no sé dos recién estábamos juntos me tocó viajar a un congreso a Nueva York Nueva York es realmente una selva o sea de verdad mucho como susto como ciudad con millones de personas y Otto estaba todo el día caminando y esquivando todo tipo de obstáculos en un lugar súper nuevo y súper atento como que ahí se le quitaba lo tranquilo o sea de verdad muy y ahora bueno estuvimos la semana en Punta Arena también no sé pues hacía frío hacía viento y él como siempre ahí aperrando en todos los terrenos eso me impresiona mucho y al mismo tiempo es bien flojo y mucho dormir y no hacer nada oye yo creo que esto es como la característica de nuestros perros como la nueva también es así como si tú la dejas y o sea si tú estás ahí todo el día en teletrabajo ella está todo el día en teletrabajo durmiendo en su cama pero nosotras también ahora estamos en Europa por ejemplo y no sé hoy día estuvimos en Venecia subescalera baja escalera subescalera baja escalera pasa por aquí unas calles enanas así como unos que yo decía como estas cuestiones parecen unos callejones así unos pasillos que acá funcionan como calles y claro en la nueva para allá para acá yo ya no sé de repente estábamos en un tour nos deteníamos un rato donde hablaba el guía no sé qué y el guía decía vamos yo decía no arriba y pum cachai era como qué onda porque claro de repente voy a estar como casi quedándose dormida como de descanso y no porque cuando necesita cuando yo necesito que guíe en el fondo se levanta inmediatamente y aguanta horas caminando es bien impresionante como ellos son capaces de adaptarse también yo creo que una de las características más importantes de estos perros es que son súper adaptativos se adaptan muy bien a la situación y también a las necesidades de la situación bueno dentro de de las preguntas que nos llegaron al buzón en estos días que habíamos abierto digamos la publicación de este en vivo nos llegó una pregunta que la vamos a dividir en dos partes nos dicen cómo es vacacionar con un perro guía o una perro guía y cuál es el momento en que ellos están descansando voy a partir yo en realidad yo antes de partir a contestar la pregunta quería decir que si bien los perros las perro guía tienen un entrenamiento cierto como estándar yo descubrí que es eso y mucho más creo que ellos no tienen un techo de aprendizaje me pasó digamos en este último tiempo que efectivamente por ejemplo que me tocó en algunos momentos caminar en escaleras de tierra que yo pensé que ella no las iba a marcar y ella las marcó marcó las escaleras de tierra hasta que se hacen los peldaños cierto con la naturaleza se van armando y ella los iba marcando todos aquellos espacios entonces para mí eso a mí me llamó mucho la atención porque tienen un entrenamiento cierto estándar pero eso no significa que tengan un techo un techo de aprendizaje sino que que pueden seguir aprendiendo y me quedó muy patente algo que nos dijo el entrenador en el adaptativo que dijo luego cuando tú estás con tu perro guía el perro guía se va a adaptar a tu vida a tu rutina y va a aprender lo que tú quieras que le aprenda entonces para mí eso fue como bien significativo y me quedó siempre dando vuelta ahí porque nos enfrentamos si bien a una rutina cotidiana cuando salimos de vacaciones o nos enfrentamos a otro a otro espacio efectivamente es totalmente distinto para ellos pero ellos tienen los comandos básicos y esos comandos básicos los pueden hacer aquí y en la China así como lo ha escuchado usted entonces para mí el viajar con la Frida fue una tremenda experiencia como una compañera de viaje de la cual te tienes que preocupar ¿cierto? de su alimentación de llevar digamos todo lo que significa los medicamentos si es que se fuera a enfermar un ropaje si es que hubiese sido muy frío donde estuviéramos es prepararse unas vacaciones como cualquier vacación pero con una compañera que es tu compañera tu compañera perrita ya y en el caso de la Frida bueno voy a dejar eso con las vacaciones para que darle el paso a usted para que también cuente cómo ha sido su experiencia de vacacionar con un perro o una perra guía dale Flor bueno bueno tiene razón la Soler y es impresionante o sea el perro guía te va a guiar como en el terreno que sea o sea yo de verdad una vez fui con mis hijas a San Pedro Atacama y entramos como a unas cuevas una cosa que era imposible era puro obstáculo yo igual era como súper concentrado siguiéndome o terrenos súper impactados etcétera entonces bueno depende mucho del tipo de vacación porque uno claro hay gente que se da vacaciones como la Dani a recorrer otros países en la civilización y nosotros claro yo muchas veces asocio vacación a lugares como más naturales y ahí yo no sé para mencionar claro una de las cosas que pasan cuando uno está para hablar un poco de los problemas también como yéndose de vacaciones es por ejemplo alojarse en lugares como hoteles o cabañas o que uno tiene que arrendar algo etcétera y el famoso como no es que no se admiten perros y ahí es bien agotador porque uno tiene que estar haciendo una educación permanente de decir que nos admiten mascotas y es como pero este perro no es una mascota y existe la ley 20.025 la gente a veces se enoja cuando uno le menciona la ley entonces bueno ahí uno va desarrollando estrategias de cómo hacerlo si avisas antes con cuánta participación yo por lo general lo que he hecho estos años si voy a reservar un hotel ya sea por vacaciones o por algún viaje de trabajo reservo primero no aviso que voy con otro y aviso que voy con otro como por ejemplo cuando ya está hecha la reserva o pagado el hotel cuando ya está todo hecho digamos y es como el día antes digo ah a todo esto yo tengo discapacidad y perrollida pero no se preocupen que no necesitamos nada y ahí a veces viene ah pero es que nosotros admitimos mascotas y eso es bien bien agotador ahora en general me las he arreglado para que igual me reciban o por ejemplo en Airbnb que yo estaba preocupada porque no porque como son estas cosas como más no sé si claro pero no no es un hotel establecido que se yo ahora Airbnb tiene una normativa que también dice que los perros guías tienen que ser recibidos en todos sus alojamientos así que eso es es súper bueno mira que bueno saber eso porque yo también ahora que estoy estoy en Europa me preocupé harto de encontrar hoteles que estuvieran como establecidos por lo mismo porque yo decía como si no está establecido como voy a llamar a no sé a la policía y le voy a decir oiga es que este hotel no necesito decir esto no es un hotel es una casa como que ahí no entra mucho en la ley pero vacanza saber y que buen da todo y nada voy a aprovechar de contarles mi última experiencia aquí en este viaje que decidí hacer hace mucho tiempo de Europa este viaje yo lo tenía planificado antes de que llegara la nueva mi vida y nada pues bueno hace como cuatro meses ya tres meses decidí que iba a venir como con un tour que quería comprar un tour un circuito típico como estos que hacen por Europa que te pasean por diez países en veinte días una locura que ahora yo lo miro y digo en verdad menos mal quería hacerlo pues era mi plan y estaba a punto de pagar iba a pagar y voy a decirlo con todas sus letras le iba a pagar a Viajes Palabela por un tour un circuito para mí y les pregunto oye ¿tienen algún requisito o necesitan que les mande algún papel para mi perro y me dice vamos a consultar con el operador bueno resulta que el operador dijo no 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 puede viajar el perro primero que el bus no está adaptado o sea que en ningún caso o sea podrás corroborar nuestros perros necesitan una adaptación para viajar en ningún tipo de transporte o sea no no ha viajado en avión en tren en bus en auto en van en todo en burro me falta subirme una carreta yo creo que ahí sería un poco más complicado porque el conflicto entre los caballos y los perros autoviaja y en bote ah en bote también la nueva también estuvo ahora se vino en bote anduvimos bueno anduvimos por el cena ahora vinimos por el gran canal en venecia así que bueno me dijeron que no fue todo un tema que obviamente cuando llegue a chile voy a voy a ver cómo cómo solucionamos legalmente porque la verdad es que no corresponde lo que hicieron pero nos tocó organizar nuestro viaje sola así como comprando aviones comprando trenes comprando hoteles todo el cuento y también me pasó la flor me había contado esto de los hoteles y dije bueno voy a hacer lo mismo como que reservaba pagaba me llegaba el mail de reserva confirmada y le escribía como hola mira quería contarte que viajo con mi perro guía no sé qué no necesito nada y la mayoría todos me dijeron como no hay ningún problema es un perro guía como no necesitas nada como no necesitas ni siquiera avisar acá en Europa está como todo súper bien normado y un hotel me dijeron como sí pero o sea nosotros no tenemos ningún problema pero tenemos un costo extra y además tu perro no puede ir al restaurante como a tomar desayuno y le dije a ver disculpa es un perro guía yo necesito mi perro para ir a tomar desayuno como voy a llegar si no y ahí me escribió de vuelta el gerente del hotel y me dice discúlpame por favor la persona que estaba a cargo no sabía que estábamos hablando de un perro guía así que no hay problema y o sea les juro que nos han tratado como reina en Europa como les decía está todo súper bien normado entonces el otro día llegamos al Palacio Real o al Jardín del Prado o sea perdón al Museo del Prado en Madrid y nos hacían pasar o sea nos saltábamos todas las filas entramos gratis por supuesto a todos los monumentos nacionales las personas con discapacidad más un acompañante pueden entrar gratis así que ha sido bien impresionante vacacionar con la NOA o sea yo había viajado antes con ella por pega pero vacacionar es bien impresionante y y eso creo que o sea sobre todo en un continente como este como que está mucho más avanzado que el nuestro cuando me ha tocado viajar en Chile ha sido mucho más complejo me ha tocado más más como tener que explicar tener que claro como decía la ley no sé qué acá no acá me ha tocado solamente un par de taxistas como que me han dicho por ahí los otros taxistas como son unos pelotudos como no tienen idea y y eso creo que sobre todo el vacacionar con ellos es un es un real descanso porque estáis tranquilas sobre el no necesitáis como nadie que te tome de la mano sino que podís ir son vacaciones muy muy interesantes bueno y lo que sí no son vacaciones es que ellos a las 7 de la mañana están en el baño todos los días 24 7 365 días del año así que esa parte no son vacaciones pero pero nada yo las saco y después me vuelvo a dormir oye a propósito de la ley ¿cierto? nosotros tenemos una ley ¿cierto? que rige aquí en Chile desde el 2006 si no me equivoco y y nosotras al al tener nuestros proyectos guía ¿cierto? tenemos derecho a entrar y a caminar a estar en distintos espacios en todos los espacios en donde yo esté ella está respecto a eso mismo ¿cuáles han sido las principales barreras con las que nos hemos encontrado? ¿qué tipo de discriminaciones nos hemos enfrentado? yo les voy a contar una antes que la que la que tuve así como un día antes de venirme para acá que fue súper chocante y súper frustrante a la vez y que es algo que me pasa bien seguido igual pero esta fue un poco más brutal bueno en el metro de Santiago nuestros perritos no pueden pasar por los torniquetes entonces uno tiene que pedirle a la persona que está ahí el guardia que hay que buscarlo por ser tela como que ella cacha que hay que buscar a alguien entonces empieza a darse vuelta y lo encuentra y pedirle que te abra la puerta manual ¿cierto? que siempre está con llave que desde ahí ya es una discriminación porque o sea no sé por ejemplo acá en Europa uno pasa y solamente valida un ticket no hay puertas o si es que hay los torniquetes son de estos que se abren hacia el lado y se demoran mucho tiempo o sea tú puedes pasar y pasan muchas personas y no pasa nada porque tienen sensores de verdad bueno le tuve que pedir a esta persona que por favor me abribe la puerta y me dice no es que está cerrado y le digo si sé que está cerrado por eso le estoy pidiendo que me abra la puerta por favor me dice que tiene llave sí pero usted tiene la llave yo sabiendo que era la persona indicada digamos que es el guardia de la estación y este gallo se largó a reír pero literalmente se rió en mi cara yo estaba con mi mamá al lado y sacó la llave así como riéndose ¿cachai? y y abrió la puerta pero con con un no sé cómo decirlo pero de una muy mala forma y la dejó entre abierta entonces yo cuando me acerqué a pasar por la puerta con la no obviamente la no se detuvo porque había una puerta que no estaba abierta entonces la tuve que abrir yo la empujé pesan un montón esas puertas y le y nada le tuve que decir como oye en el fondo el trabajo se hace entero una media y esta persona me gritó un par de cosas que no vamos a repetir pero fue fue súper impactante como el ver cómo de repente como que si te pueden hacer la vida un poco más difícil te la hacen solamente porque porque pueden digamos entonces una lata y claro bueno este tipo de gente uno se la pilla por ahí cada cierto rato y cada cierto punto te te patea un poco y bueno o sea la gran 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 discriminación fue la del la del tour pero ya se las conté sí bueno no sé si o sea qué fuerte la historia que onda y fue súper desagradable sí que yo creo que que es verdad que que en el fondo es súper desagradable estarse encontrando con barreras todo el tiempo y como el tema de los de los torniquetes en el metro o en las micro es como a quién se le ocurrieron esos torniquetes en las micro quiero como por favor ayúdenme a pagar un sicario eso es broma pero pero no sé y acá hay barreras de infraestructura que son bien desagradables pero yo creo que lo más doloroso para uno es cuando se encuentra con esas como que podemos decir barreras actitudinales digamos con gente mala directamente mala onda mala voluntad porque hay veces que no sé porque te dicen como ay no es que no puede entrar con el perrito aquí y te lo dicen como que uno cacha que el tono y todo te lo están diciendo en buena onda y ellos dicen oye hay quien la lee y no sabía y yo ah bueno y dicen todos los días se aprende algo nuevo y ya bacán el problema es claro cuando te tratan mal o sea yo ya que estoy contando historias hace poco tomé un taxi que además es una empresa radio taxi que uso siempre entonces como fue más frustrante todavía y además me dijeron que he tenido problemas y que avise como que tengo que avisar que ando con con otro pero este señor no sabía que yo andaba que iba a andar con otro entonces yo abrí la puerta al taxi me iba a subir y me dice no no puedes subir con el perro y yo hice lo que hago siempre que es subirme igual claro con el perro yo entro igual y otro también es como vamos igual nomás y este señor el taxista claro me estuvo diciendo que no que como era posible que le iba a dejar el auto lleno de pelo y yo ando siempre con una especie como de mantita que pongo sobre el asiento porque otros se van del suelo o sea el perro siempre se va en el suelo del auto o del metro o de la micro o de lo que sea del avión del tren del burro y por eso en el la otra le gusta poner la pera en el asiento entonces ahí de repente uno se deja pelitos de la pera que además otro caro es bien es bien clarito entonces son pelos como que que se ven porque contrastan con lo oscuro del asiento y el señor como no es carita de pelo y me dijo imagínese me dijo muchas cosas pero lo que más me dolió fue que me dijo imagínese después se puede subir un gerente y esa cuestión me dolió y esa cosa me duele mucho como de Chile es como porque te están diciendo tú no importas tú eres una mujer con discapacidad y no importa imagínate después viene un hombre que importa un hombre con plata y aparte se me dan ganas de decirle que Otto era el gerente de perrujía internacional o algo así se dan ganas de decirle como oye mi perro está más limpio que tu taxi o sea que te pasa es verdad es verdad yo le digo yo también dejó pelo me va a echar a mí por dejar pelo claro y bueno ahí como explicándole también como que en el fondo que no podía ser que el derecho de este supuesto gerente de tener un pantalón libre de pelos fuera más importante que el derecho de una persona con discapacidad de transportarse de ir de un lugar a otro de transportarse autónomamente etcétera pero no hubo caso la verdad que ya agarró el taxi y empezó el camino pero me estuvo maltratando todo el camino así que cuando calculé que ya era como suficientemente cerca de mi casa no tan cerca pero que era caminable le dije sabe que para aquí me bajo me bajé y el señor se bajó del taxi dio la vuelta y me dijo mire mire como me dejó lleno de pelo y yo le dije de verdad le está diciendo a una persona con discapacidad visual que mire los pelos y ahí le dije bueno por personas como usted tan malos y bueno y ahí nos dimos vuelta con otro y nos fuimos indignados y después me quejé con la empresa ok pues eso fue una experiencia mala onda ¿qué onda gerente? claro si se sube no sé el UXIC ¿les parecería estupendo que les dejara el auto lleno de pelo? bueno yo les voy a contar dos cosas así como cortitas porque tenemos una preguntita y que nos hicieron pero como para terminar este ciclo a mí me pasó que fui a un centro médico y en el centro médico yo me senté en la sala de espera la fría abajo y aparece alguien fuerte yo sentí que era un hombre muy grande y con un bozarrón que me gritó y me dijo que sacara el perro de la sala porque los perros no debían estar ahí en eso yo me paro y le voy a explicar y me dijo no el perro fuera de aquí fuera fuera yo dije no no me voy a ir porque hay una ley y me dijo no me interesa tu ley sale tú tu perro de acá yo no me salí me quedé ahí me atendió el médico que al cual yo había ido me dijo yo no estoy de acuerdo con lo que pasó acá pedí el libro de reclamo obviamente el libro de reclamo no lo podía escribir yo porque yo no veo así que me tuvo que pedir a alguien que escribiera el reclamo por mí y lo dije ahí fue una sensación heavy porque uno dice somos seres humanos y a mí no me había pasado nunca que alguien me denigrara o me gritara entonces eso para mí como que me provocó un antes y un después respecto a a mi percepción de de vivir en una vida tranquila o sea hay gente que no nos deja vivir bien nuestra vida si las cosas las pueden hacer bien es mejor hacerlas mal para esa gente y lo segundo es que en el viaje me pasaron dos cosas como como súper puntuales cuando nosotros íbamos avanzando en la ruta íbamos contactándonos con cabaña o camping o tales en una de esas cabañas me contactó una señora y yo dije sí nosotros vamos nos vamos a quedar no sé una o dos noches pero yo voy con con mi perrita guía con la perrería me dice ah no mascotas no ¿sabes qué me dijo? yo tengo un un galponcito en ese galpón puede dormir el perrito le dije yo ya pues yo le riendo el galpón le dije yo porque voy a dormir yo ahí en el galpón pero ¿cómo va a dormir usted en el galpón? siempre le dije porque usted me está negando en mi derecho a estar en una cama con mi perra que va a estar abajo y le voy a robar el galpón no me dijo si no es para que usted se ofenda no le dije yo no me ofendí lo que pasa le dije que usted está poniendo sus intereses por sobre el derecho que tengo yo a arrendar un lugar ¿cierto? a estar ahí entonces volviendo un poco a lo que es la ley hay mucho desconocimiento hoy día de lo que es la ley 20.025 que dice relación con que la persona con discapacidad puede entrar a todos los lugares transportarse en todos los medios de transporte incluso si cualquiera de nosotras fuera a operarse nuestros perros pueden estar ahí hay experiencias de aquello entonces no es tan fácil hoy día decirnos que no a nosotras porque hoy día nosotras sabemos sabemos de la ley sabemos lo que tenemos que hacer es desagradable lo pasamos mal pero ya tenemos un arma ¿cierto? que hay que utilizar en estos tiempos así que eso es como mi experiencia respecto a una experiencia desagradable bueno tenemos una pregunta ¿me dicen Alejandro? sí es una pregunta de Menta Cris que dice ¿qué opinan sobre la controversia actual en el mundo de animales en el mundo de animales de trabajo? ¿creen que el perro guía puede ser un perro de servicio está tentando el bienestar animal ¿cómo lo sienten ustedes? yo creo que nos olvidó de cuando descansan los perros lo quiero unir la gente tiene una idea súper yo creo equivocada no la gente o alguna gente tiene una idea muy equivocada de cómo es el trabajo del perro guía como que efectivamente están trabajando siempre y la gente que me conoce y que me ven el trabajo con Otto mis estudiantes me dicen como oye que ganas de tener el trabajo de Otto o sea es como 90% dormir siesta porque claro uno está trabajando y están a los pies durmiendo porque el perro duerme mucho y no sé Otto duerme muchísimo entonces claro nosotros o sea yo por lo menos creo que no no puedo hablar por Otto pero toda la evidencia y todos mis siete años y medio con él me llevan a pensar que es un perro muy feliz y que le encanta su trabajo o sea o sea a mí hay gente que me ha acusado de ser esclavista y cosas así y y si él no quisiera trabajar no trabajaría o sea yo tengo el 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 maniá cuando le muestro el manillar o sea o te escucha que abro la puerta del closet donde está su manillar y se materializa inmediatamente al lado mío moviendo la colita feliz ok vamos a trabajar vamos a de verdad les gusta mucho su trabajo esa sería como mi respuesta y descansan harto no es como que estén no es como que los estemos explotando de hecho quiero agregar algo yo creo soy una convencida de que son mucho más felices que los perros mascotas y mucho más felices que el 95% por inventarme un porcentaje de los perros chilenos que están encerrados en el patio y no los sacan jamás no va conociendo Europa fría conociendo de la carretera Austral con otros hemos viajado y eso les encanta conocer lugares nuevos conocer gente nueva son perros muy estimulados para usar un lenguaje del desarrollo y eso tienen vidas muy entretenidas y eso hace perros felices mucho más que una mascota que está ahí en el patio o en el living y perros muy cuidados también sí son muy queridos y efectivamente muy cuidados yo quería agregar ahí bueno en mi caso por ejemplo yo la NOA como yo vivo en departamento entonces para mí es un poco más complicado por ejemplo que la NOA tenga un espacio para jugar como libre o sea no tiene patio digamos entonces lo que yo hago es que la llevo a una plaza acompañada obviamente y paseamos para que ella pueda oler los distintos olores que hay en la plaza encontrarse con otros perros libremente digamos también paseamos a veces otras veces si no vamos a la plaza paseamos por el sector digamos como para que ella tenga su espacio de distracción también tiene juguetes en la casa esos momentos de comer siempre son momentos de juego porque la NOA come con sus distintos tipos de conks que tiene para para comer y para distraerse por otro lado la NOA un perro que se baña una vez al mes o sea si tú le preguntar a cualquier dueño de perro digamos mascota o sea los bañan con suerte una vez al año por lo mismo yo también siempre estoy muy preocupada de su salud de sus orejitas de sus patitas de que hay que peinarla etcétera de que de que esté sana y también de que esté contenta o sea a mí me pasa lo mismo con la NOA lo que decía Tufla como que yo le muestro la amnés y la NOA mueve la cola o se tira al suelo como para que le haga cariño como le encanta su trabajo y creo que también lo que preguntaba el Cris ahí como esto que dicen como que es maltrato animal o sea yo estoy 100% en desacuerdo creo que y sé que el Cris lo está preguntando por porque ha escuchado gente que lo dice porque él lo piense como se llama esto el perro guía es un perro que está 10.000 veces mucho mejor que cualquier perro mascota o sea nuestros perros por ejemplo no tienen este síndrome del perro de la reja que le digo yo que es como que ven un perro y ladran 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 también están tan acostumbrados están afuera a estar como conociendo y reconociendo el entorno que para ellos es súper normal entonces como que son perros que son súper sociables que son súper felices que además están muy socializados con otros perros con otro tipo de animales o sea la noa de un gato y jamás se le va a tirar un gato la soledad vive con gatos y funciona perfecto entonces creo que en el fondo nuestros perros están lejos de de este de este mal concepto que tiene la gente a veces no siempre a veces de de un perro de servicio o un perro de trabajo y yo creo que por sobre todo más allá de que sean perros de trabajo son nuestros compañeros de vida y por lo tanto nosotros los tratamos así tienen sus espacios tienen sus comidas tienen la noa va cinco veces al baño en el día y un perro mascota va una o dos pasea una vez con suerte si es que y así entonces si uno se pusiera a comparar realmente nuestros perros son no sé tienen una vida muy distinta a la que tendrían si fueran mascotas muy buena calidad de vida súper buena calidad de vida yo tú estaba pensando en eso respecto a que hay mascotas que los dueños cierto juegan con ellos al tironearse al enojarlos los perros ya no se enojan no andan gruñendo no andan malhumorados siempre en el caso de la Frida ella siempre tiene está está contenta no en todo este casi año que yo estoy con ella nunca estaba enojada entonces es más yo vivo con un perrito un foxter que anda por ahí el Belzebú la Frida al jugar con ella ella te jugamos las dos y el Belzebú no jugaba con nadie porque no tiene entrenamiento pero él la mira la ve cuando yo le tiro los juguetes dejamos que él lo vaya a buscar él se lo lleva para otra parte o sea no tiene hábito de juego con otra persona pero ellos han 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 generado como a lo humano una amistad creo yo que ellos juegan juntos y no y no están como dicen las compañeras aquí estos perros reja o estos perros departamento en el centro de Santiago nosotros cuando andamos caminando con la Frida de repente nos ladran los perros del piso noveno del décimo y yo digo y son perros son perros chicos son perros grandes entonces este perro que está en altura yo me pregunto si no está siendo maltratado o sea en todos en todos los términos sí claro que está maltratado porque qué perro puede estar no sé pues viviendo durante todo el día en donde en donde su su dueño no está y él está sufriendo en un en un cuarto de cuatro paredes entonces yo estoy de acuerdo con lo que plantean aquí mis compañeras creo que estos perritos son perritos felices están bien cuidados tienen una calidad de vida incomparable tienen sus camitas especiales ahí calientitas son mantas siempre uno se tiene que estar preocupando de que ellos estén bien porque si ellos están bien nosotras estamos bien y si nosotras estamos bien ellos también van a estar bien ¿cierto? por eso somos una dupla un binomio entonces yo yo no comparto esto de que la gente nos ponga en las categorías yo estaba pensando en el maltrato animal los caballitos ¿cierto? que son expuestos a jornadas laborales extensas eso es un maltrato no lo veo en el mismo nivel por el contrario veo que bueno aprovecho de contarles ya son las 10 10 de la noche desvuelan las plumas dice muchas gracias aprendí mucho y les recomiendo el libro de Florencia Herrera llamado Oscar basado en otro gracias compañeras cosas importantes que deben saber las personas respecto a los perros o las perras guías a mí me gustaría cerrar con una cosa que me he dado cuenta bueno que la pensaba antes de venir a Europa pero que ahora me la reafirmo la inclusión es muy distinta a la integración en Chile nosotros hoy día vemos integración podemos ir con nuestros perros pero se nos separa se nos dice no tienes que estar en la terraza o tú afuera o tú al final etcétera la inclusión es que más allá de nuestras distintas de las capacidades que cada uno tenga o de las discapacidades que cada uno tenga todos tenemos la misma derecho de acceso y nuestros perros son parte de nosotras creo que eso es para mí lo más importante creo que que se entienda que nuestros perros son parte de nosotras y que con ellos nosotros realmente podemos tener una experiencia de inclusión es muy importante y por último que por favor cuando cuando los vean por ahí que yo creo que de a poco en Chile se va a empezar a ver mucho más perrojía no llamarlos no tocarlos mientras están con el arnés porque o el manillar porque pueden distraerlos y pueden eso también más allá de la distracción o el accidente a ellos les causa un estrés que es como soy perro o sigo trabajando entonces es súper importante que la gente lo entienda así y que no es que uno que sea de mala onda que no toques a mi perro sino que es por un tema de cuidado hacia ellos y hacia nosotras yo estoy totalmente de acuerdo y claro sí por fin no toquen ni distraigan al perro ni le tiren besitos ni hay gente que nuestros perros todos andan con un cartel que dice no me toques estoy trabajando etcétera y a mi me pasa mucho que la gente toca al perro lee el cartel y sigue tocando al perro auto y dicen pero por qué por qué no se puede tocar o no sé qué o se sienten como que sí es una regla que no hay que tocar al perrito pero pero como que ellos son especiales como que pueden saltarse esa regla como o mira al perrito le gusta que lo toquen y no o sea efectivamente no hay que distraer a un perro guía cuando está trabajando de ninguna manera bueno nada más que sumar las palabras que dicen mis compañeras porque las comparto completamente no no llamarles no alimentarles cierto ni siquiera mirarles porque no no nos sacan de nuestro camino cierto no se quedan mirando en medio de la vereda cierto hacen que podamos correr riesgo o que les hablen cierto es muy difícil el entrenamiento de los perro guías y muy fácil que se les olvide a los perritos si si se encuentran en la calle con toda esta gente que los saluda que los toca etc y bueno para finalizar hay algo que yo creo que es súper importante nosotras vamos por la inclusión todo el rato y porque ahora es la inclusión no es mañana la inclusión es hoy y por eso hasta que la accesibilidad se acostumbre muchas gracias a todas y a todas las personas que nos estuvieron siguiendo todo este rato se mantuvieron se los agradecemos y nos estamos viendo en otro live chao chiquillas que estén bien muchas gracias chao muchas gracias ahora puedes dormir Dani chao 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 que estén bien chao Gracias.